Saluda a la persona que está a tu lado hermano, dile Dios te bendiga, bienvenido, me alegro verte, es un gozo de poder estar juntos en armonía y disfrutar de la presencia del Señor en esta hora. Amén hermanos, pueden tomar asiento, que tiempo tan hermoso verdad, sean todos bienvenidos hermanos, me gustaría saber si hay alguien que nos está visitando por primera vez, hay alguien aquí en este momento que esté por primera vez, levante su mano por favor, ya han estado en otra ocasión, hay un hermano, alguien más aparte de él, ya han estado antes, no les veo, estuvo en el campamento, ya estaré hablando del campamento también. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso de bienvenida? Que Dios bendiga grandemente sus vidas, sean bienvenidos, amén. Muy bien hermanos, pues efectivamente ayer terminaba el campamento de los adolescentes, qué tiempo tan hermoso, la verdad que el Señor está haciendo cosas preciosas, y como siempre decimos hermanos, gracias a vuestras oraciones. Vemos el respaldo de Dios. Creo que cada uno de estos niños que ha pasado, el campamento de los niños y el campamento de los adolescentes, han salido diferentes, han salido cambiados. Yo les he dicho a ellos, cuando culminaba ya el campamento, les dije, ustedes vuelven otra vez a la realidad, ustedes vuelven a sus casas y vuelven otra vez a lo mismo de siempre. Pero recuerden que ahora vuelven diferentes, vuelven cambiados. Ahora tienen que mantener ese fuego, tienen que mantener esa pasión que han recibido en este campamento para continuar adelante. Para el próximo año, cuando vuelvan al campamento, nuevamente el Señor vuelva a renovar sus fuerzas. Pero creo que ellos han disfrutado, la han pasado muy bien, están muy agradecidos de ese tiempo maravilloso que han tenido. Y quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que nos quedan dos campamentos más. Estamos por la mitad. Todavía quedan dos campamentos más. No sé si por ahí tienen los carteles, por favor, si lo pueden poner para que me ayuden. Bien, ya se acerca el campamento en agosto, el de Toledo, donde dará comienzo ya en breve. Ahí está, no me salen en esta imagen. Aquí está el campamento de jóvenes. Creo que presten atención porque hay dos campamentos de jóvenes. Hay personas que dicen, ah, pero no va a haber campamento aquí en Tenerife. Va a haber aquí en Tenerife. Lo que pasa es que hay dos campamentos de jóvenes. Por primera vez vamos a hacer un campamento de jóvenes en Toledo, del 23 al 27 de agosto. Allí está el correo electrónico. 17, está mal entonces aquí. Ah, ok, perdón, perdón. Yo fui el que me he confundido. Pido perdón. Repito, aquí está. Me habían puesto un cartel, pero yo fui el que me he confundido. Del 17 al 20 de agosto es el campamento de Toledo. Para que tomen nota. ¿Por qué digo este? Porque primero es este, ¿no? Primero es este y después el otro. 17 al 20 de agosto, ahí está, campamento.arroba.mividanueva.org. Cualquier información que los que quieran tener. Digo esto porque sé que hay personas que en este momento nos están viendo a través de las redes y quizás dicen, oye, me gustaría. Me gustaría un joven que está escuchando decir, yo quiero asistir a este campamento. O alguna persona decir, me gustaría enviar un familiar, un sobrino, un hijo que pueda ir a este campamento. Mire, hermano, el campamento nosotros no lo hacemos para distraer a nadie. Lo hacemos para que sea un tiempo de edificación. Para acercar a estos jóvenes al Señor. Para que se desconecten de todas las distracciones que tienen en este mundo y se acerquen al Señor. Y aprovechemos estas oportunidades para poder invitar a estos jóvenes a asistir a estos campamentos. Y después tendríamos el de aquí, el de Tenerife. No me lo quiten, por favor. El de Tenerife, campamento de jóvenes 23. Prácticamente sería a la siguiente semana, ¿no? El 23 al 27 de agosto. El de aquí, el de Tenerife. Si hay jóvenes aquí que todavía no se han apuntado, aprovecha la oportunidad, acércate a Saray, Damaris, y ellos tomarán nota y estarán apuntándote para que puedas asistir a este campamento. No digas, es que yo no tengo económicamente para asistir a este campamento. Haz un esfuerzo. ¿Tú quieres? Si tú quieres, apúntate. Lo importante es si tú quieres. Amén. El Señor está buscando un corazón que quiera. Y Él se encargará de lo demás. Gracias a Dios, desde que estoy aquí en esta iglesia y hemos comenzado a organizar campamentos, no ha habido alguien que falte por temas económicos. Quizás porque no quiere puede ser motivo, pero por temas económicos, gracias a Dios, no ha pasado. Y gracias a muchos de ustedes que han colaborado y han ayudado para que ninguno deje de asistir por esa necesidad. Gracias a Dios no ha pasado eso. Así que si hay algún joven, repito, que quiera asistir a estos campamentos, se acerca a Saray y ella le dará la información. Bueno, creo que no me queda ya más ningún anuncio. Bueno, estuvo el pastor compartiendo en la iglesia de Revive, el pastor Walter. Un mensaje extraordinario. Está en las redes sociales, si lo pueden escuchar. Estuvo allí compartiendo. Y la verdad que, bueno, el Señor está teniendo un tiempo precioso, ¿verdad?, en la vida del pastor. Así que les animo a que estén escuchando el mensaje que compartió en la iglesia de Revive. Bueno, creo que ya no me queda más nada que decir. Los niños pueden ir a sus clases. Nosotros nos preparamos para la palabra del Señor. Señor, el jueves estuve compartiendo, hermanos, y tuve una lucha tremenda. Yo espero que no la vuelva a tener el día de hoy. Tuve una lucha con un mosquito. Eso fue tremendo, hermanos. Ese mosquito me quiso distraer de una manera tremenda. Yo espero que no aparezca hoy. Pero no solo a mí. Yo veía muchos hermanos que después estaban también haciendo así. Iba por toda el mosquito, ¿eh? Yo espero que no aparezca y me deje compartir tranquilo. Y si lo ven que aparece, hermano, oren por mí, por favor. Que se vaya a otra persona, pero no a mí. Aleluya. Oramos por la palabra, ¿amén? Señor, gracias. Ante todo, gracias por tu presencia. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, que hemos disfrutado el poder alabarte, adorarte, Señor. Señor, ahora, Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor, para que tú traigas esa palabra, ese refrigerio a nuestros corazones. Señor, solamente tú conoces la vida de los que hoy estamos aquí presentes y las necesidades que tenemos. Señor, pedimos que tú traigas, Señor, esa palabra conforme a las necesidades de tus hijos el día de hoy. Que nada nos distraiga, que nuestra atención esté puesta única y exclusivamente en tu palabra el día de hoy. Que podamos atesorarla, guardarla, Señor, en nuestras vidas y ponerla en práctica cada día de nuestras vidas, Señor. Bendice a todos los que hoy están aquí presentes y los que nos están viendo en directo. También bendice sus vidas, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Señor, ustedes han visto que muchas veces en algunos países, sobre todo estos países que entran huracanes temporales tremendos, ¿verdad? Que ya están acostumbrados, incluso hacen sus casas ya preparadas para este tipo de tormentas, ¿no? Y ellos ya están preparados para todo esto. Una de las cosas que suelen haber en esas ciudades y en esos lugares es que hay lugares que se le llaman lugares de refugio. Que ya automáticamente dan una alarma y ellos salen corriendo y ya saben que tienen que ir a un refugio. Incluso en los colegios, en las escuelas, preparan a los niños, ¿verdad? Y cada vez que suena una alarma ellos saben dónde deben dirigirse, a dónde deben meterse, dónde deben esconderse, cuando pasan esas tormentas, cuando pasan esos terremotos fuertes. Y está preparado para que en esos acontecimientos no pierda la vida muchas personas. Incluso veía no hace mucho por las redes que habían inventado una especie, una cama, donde cuando si la cama sentía alguna vibración por un terremoto o algo, automáticamente se metía la persona adentro y salía como una especie de escudo y protegía a esa persona dentro de la misma habitación, en la cama donde estaba. Y en ese lugar que estaba tenía comida, tiene de todo para aguantar unos cuantos días hasta que si llega a haber un... se derriba el edificio, lo que sea, puedan encontrarlo, ¿no? Es una especie de refugio para esas personas en medio de todo esto. Igualmente en Israel, cuando suena la alarma que han lanzado cohetes o algo, están atacando, también salen corriendo las personas en las calles donde quiera que se encuentren y se meten como en una especie de refugio. Es el lugar donde están a salvo, ¿no? En medio de lo que pueda acontecer en la parte exterior y salen corriendo allí a ese lugar. Y yo creo que una de las cosas que nosotros vemos dentro de un refugio es tranquilidad, podemos estar tranquilos, seguros, ¿verdad? Un refugio, ¿qué trae? Seguridad. Ya puede estar aconteciendo y pasando afuera muchas cosas, puede estar pasando una tormenta, puede haber terremoto, puede haber ataques, pero si estamos en un refugio, ahí no va a alcanzar nada. Está blindado, está en un lugar que está preparado para que las personas estén seguras y estén tranquilas. Pero, ¿sabes? La pregunta que yo traía a mi vida mientras leía este estudio es, en estos momentos y en estos tiempos tan complicados, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que estamos viviendo tiempos difíciles? Que si uno ve la televisión, uno dice, Señor, pero es que no hay nada que me edifique. No hay un canal que me aporte algo, no hay nada que me pueda decir algo bueno, Señor. Y de repente vemos en el móvil y empiezan a entrar también noticias que uno dice, es que esto es cada vez peor. Voy a darme una vuelta y cuando sales a dar una vuelta, resulta que lo que comienzas a ver es terrorífico. Y uno dice, Señor, es que no sé qué hacer. ¿Para dónde voy? ¿No te sientes raro? Pues no eres raro, eres diferente. Eres diferente, somos diferentes. ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque somos santos. Y santos quiere decir apartados, escogidos por Dios con un propósito. Entonces, por eso es que nosotros decimos, Señor, es que no sé qué hacer. Ahora, la pregunta que traigo yo en esta hora es, ¿dónde está nuestro refugio en medio de tanto caos? ¿A dónde nos refugiamos? Quizás hay personas que dicen, mira, yo la verdad mi refugio es salir corriendo e irme al monte. Yo me pongo a correr, a caminar, y ahí hay yo tranquilidad. Bueno, qué bueno. Ver la naturaleza, los pajaritos, todo es muy bonito. Pero, ¿sabes? No vas a pasar tu vida allí. Vas a volver. Y ese refugio lo vas a dejar allí. Otro dice, no, mi refugio es salir de compra. Un día se te va a acabar. Se te va a acabar el dinero y después, ¿qué vas a hacer? No, mi refugio es la alabanza, cantar. Sí, pero es que te vas a cansar. Va a llegar un momento que te vas a cansar. Vas a querer descansar. No, mi refugio es, no sé, llámalo como quieras. Sea cual sea, sea una persona o sea algo, va a terminar. Va a terminar. ¿Sabes cuál es ese refugio que donde quiera que nos encontremos, siempre nos vamos a sentir seguros? ¿Alguien lo sabe? El Señor. Eso es lo más grande, maravilloso y precioso que tú y yo tenemos. El andar en medio de tanto caos seguro. Eso es lo que trae un refugio. Seguridad. Y no hay nada más bonito que sentirse seguro. Una persona que no se siente seguro anda todo el tiempo con nervios, con ansiedad, con preocupación. Me van a robar, me tocará a mí. ¿Qué va a pasar? Señor, tengo todo. Mira, este está aquí al lado mío, que es sospechoso. Tranquilo. Vive tranquilo. A mí nunca me ha pasado eso. Yo he caminado tranquilo. En Venezuela también caminaba tranquilo. La gente se asustaba cuando yo caminaba al lado de alguien. Me veían así y yo decía, tranquilo. Soy cristiano. Yo no sé por qué se asustaba la gente. Paraban al taxista. Esto es real, ¿eh? Pararon en Venezuela a un taxista y le preguntaron, ¿todo va bien? Y el taxista, sí. Usted no está secuestrado, ¿verdad? Y él dice, no, ¿por qué? Es que ese hombre atrás es un poco sospechoso. Y después le pregunté al taxista y me dice, no, pensó que yo iba secuestrado por ti. Pero bueno, hermanos, hay algunos que tienen buena apariencia y otros no tantas. Pero, ¿sabes? Lo que sí tenemos que saber es que como hijos de Dios tenemos que caminar confiados, tranquilos, sin ningún miedo ni ningún temor. Porque vivimos bajo el refugio de aquel que anda con nosotros donde quiera que nos encontremos. El que trae paz y tranquilidad a nuestros corazones. Por eso es que cuando nosotros vamos a los salmos, una de las cosas que tú vas a leer muy repetitivamente, continuamente, en los salmos, cuando estás comenzando a leerlo, dice, El Señor es mi roca, el Señor es mi escudo, el Señor es mi refugio. ¿Lo han escuchado? El salmista está reconociendo lo que era el Señor para su vida. Pero es que no es solamente para el salmista, sino también es para nuestras vidas. Y hay un salmo hermoso, vamos a leer algunos salmos que nos está hablando. Voy a hablar hoy con lo que significa, lo que representa el refugio de Dios para nuestras vidas. El salmo 90, versículo 1 y versículo 2. Fíjense lo que dice el salmo 90, versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio, dice el salmista, de generación en generación. O sea, el Señor no simplemente nos va a cuidar y nos va a guardar a nosotros, sino que nosotros tenemos la convicción y la certeza de que también cuidará de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos en toda la generación. ¿Lo crees? Y el salmista lo está diciendo, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta los siglos, tú eres Dios. Él no cambia, no hay variedad. Él sigue siendo el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que guardará y cuidará de su creación. Así que no debemos vivir angustiado. ¿Tú sientes tranquilidad porque Dios te está cuidando y te está guardando? ¿Porque sientes refugio en el Señor? Pues también esa misma tranquilidad y ese gozo que tienes en este momento, debes sentirlo por tus hijos. Y por los hijos de tus hijos. Porque Él tendrá cuidado de nosotros, como lo dijo el salmista. Salmo 62, versículo 5 al 7. Alma mía en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré. Seguimos. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Fíjate lo que está diciendo aquí el salmista en este salmo porque es muy importante. Él dice, Él es mi refugio y en Él está mi refugio. O sea, Él es mi refugio y en Él está, está en este momento mi refugio en el presente. No dijo, estuvo, estuve refugiado. No, no, estoy refugiado. Y estaré refugiado. Porque Él tiene cuidado de mi vida y de nuestras vidas. Y no hay nada más bonito saber de que Dios tiene el control de nuestras vidas. De que Él tiene el control en medio del caos y de lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. De que nada nos va a tocar. Así como les empecé explicando en estos diferentes lugares, estos acontecimientos, que hay un refugio donde ellos se sienten seguros en medio de tanto caos. Así tiene que pasar en nuestras vidas en medio de tantos caos de este mundo. Sentirnos seguros. Tranquilos. Que la gente venga y diga, pero oye, ¿tú viste quién ganó? ¿Tú viste quiénes van a llevar la presidencia? Sí. ¿Y no te preocupa? No. Pero ¿cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo te puedes sentir seguro? Porque estoy en un refugio. ¿Y cuál es tu refugio, mi Señor? Y Él es el que suple mis necesidades. Él es el que cuida y me guarda cuando estoy fuera. Él es el que guarda mi salida y guarda mi entrada. No tengo por qué vivir atemorizado. Como dijo el salmista, el Señor me oyó y me libró de todos mis temores. Una persona que se encuentra en un refugio no puede vivir con miedo. Porque refugio lo que trae es tranquilidad, no angustia. Angustia es el que no está protegido, el que no está refugiado, el que está expuesto a lo que pueda acontecer. Ese sí tiene que vivir preocupado, angustiado, con incertidumbre de lo que va a pasar. Nosotros no. ¿No sabemos nosotros lo que va a pasar? Bueno, si no lo sabes, aquí lo dice. La palabra nos dice todo lo que va a acontecer. No debe caernos por sorpresa ciertas noticias o acontecimientos que estén pasando. Porque ya la palabra lo dice. Por eso el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. No les caiga por sorpresa todas estas cosas. Yo les he hablado a todo esto. Pero no es para que se turbe vuestro corazón. No es para que tengan temor, sino al contrario, para que se den cuenta que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que vivir confiados y tranquilos. Fíjense lo que dicen otros salmos con respecto al refugio. Salmo 9, versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista? Que Él es el refugio, ¿verdad? ¿En medio de qué? De la angustia. Él es el refugio a los pobres. Él es el refugio al quebrantado. Él es el refugio a aquella persona que está viviendo un momento complicado y difícil. ¿Cuál es ese refugio? Dios. El Señor es tu refugio. No te estés refugiando en el hombre. No te estés refugiando en el trabajo como aislándote y distrayendo tu mente. No te estés refugiando en otras cosas. Refúgiate en el Señor. Porque el salmista dice Él es el refugio en medio de la angustia. ¿En algún momento te has sentido angustiado? ¿Quién nos ha mantenido de pie en medio de la angustia? El Señor. Y quizás en este momento estás pasando una situación complicada, difícil. Quizás estás pasando incluso una lucha personal en ti mismo. Pero ¿sabes algo? Refúgiate en el Señor. Busca de Él. Busca ese refugio que te va a mantener firme. Ese refugio que te va a mantener que perseveres y sigas adelante a pesar de lo que está aconteciendo. No pongas tu mirada en las cosas que se ven. Ponla en las que no se ven. Que son las promesas y las bendiciones del Señor. Activa la fe. ¿Crees en el Señor? ¿Crees en su promesa? Confía en Él. Y Él obrará. Él hará. Él guardará y Él cuidará. Y permitirá que sigamos adelante en ese camino que el Señor nos ha llamado. Y aquí el salmista dice que Él es el refugio al pobre y el tiempo de angustia. Salmo 28.8. Fíjate lo que dice. 28.8. El Señor es la fortaleza de su pueblo. El refugio salvador de su ungido. Dos cosas. Uno salvador y otra fortaleza. Qué bueno cuando llegamos cansados, agotados, ¿verdad? Y ya no tenemos fuerzas. Y podemos decir voy a entrar a ese refugio, a ese aposento, a ese lugar donde tengo esa comunión con el Señor y el Señor renovará mis fuerzas. ¿Sí o no? ¿Verdad que en ese refugio hemos sentido como el Señor va renovando nuestras fuerzas cuando ya no podemos más? Cuando decimos Señor ya no tengo fuerzas para continuar en esta lucha, quizás esta situación en mi familia, esto que estoy viviendo Señor en mi trabajo que me hace cada día imposible de llevar Señor problemas, 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 siento que todo viene contra mí. Y cuando de repente ya no tenemos fuerzas y nos acercamos a ese refugio en la presencia del Señor, Él comienza a renovar. Y comienza a quitar todo aquello que es de estorbo y comienza a llenar de su presencia. Y salimos renovados, gozosos y contentos, con ganas de seguir adelante y perseverando en el llamado del Señor. ¿Y es nuestro Salvador? ¿Es ese refugio que nos salva muchas veces, incluso cuando estamos en peligro? Me acuerdo que no hace mucho compartía con ustedes, hermanos, que estaba en una carretera y estaba la cola, pero la cola estaba andando muy suave. Un día normal, vamos, un día normal en una cola que había, muy suave, muy despacio iba y de repente por el retrovisor veo que los coches de atrás se comienzan a salir. Y yo digo, uy, ¿y esto por qué los coches? ¿Vendrá una ambulancia? ¿Vendrá algo? ¿Bajé el cristal para ver si escuchaba algo? Y los coches de atrás se estaban apartando y me hacían como señal, el que estaba detrás de mí me hacía así. Y yo decía, no entiendo nada. Pero yo iba avanzando porque la cola iba lento y yo iba avanzando, avanzando. Y en eso que avancé un poco, venía de la carretera de arriba de la montaña un coche que se había salido de la carretera. Y venía bajando, rodando y rodando. Claro, los veían los que iban detrás de mí porque ellos veían lo que estaba pasando. Pero es que yo no veía porque iba para encima de mi coche. ¿Y qué fue lo que me salvó? Porque en ese momento la cola comenzó a avanzar. Y cuando avanzó, cayó el coche de cabeza detrás del coche mío. Así, ¡blum! Podría haber caído fácil encima de mi coche. Podría haber sido el último día de mi vida. Ya está. Ese fue el último día que podía haber existido Anderson. Pero Dios no permitió que así fuese. Y Él me cuidó, Él me guardó. Porque Él es mi refugio. Y aunque yo no me entere de lo que está aconteciendo, el Señor está obrando. Y aunque tú no te enteres de lo que está pasando a tu alrededor, hay una coraza que te está guardando. Y que te está cuidando. Que a veces ni nos damos cuenta. Yo ahí me di cuenta. Pero hay cosas que Dios nos ha librado que no hemos sido conscientes. Y que hay otras personas que dicen, ¿no te diste cuenta? Lo que pasó, lo que aconteció. Casi caes, casi te dan, casi esto. Y uno dice, no, no me di cuenta. Porque Dios te ha librado. Porque Dios te ha guardado. Porque el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Aunque el enemigo se quiera levantar contra ti, mayor es el que está en ti que el que viene contra ti. Y nuestra vida está bajo el refugio y el cuidado de nuestro Dios. No tenemos que vivir atemorizados. Dicen las Escrituras que el que quiera salvar su vida la va a perder. Tú te estás preocupando por tu vida. Ay, por aquí no, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Tranquilo, descansa en el Señor, vive para el Señor. Alábale, adórale, busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y si llegamos a perder algo por causa del Señor, Él nos lo va a recompensar. Y si mi vida la pierdo por causa del Señor, no la pierdo. Al contrario, estoy en su presencia. Porque para mí el vivir es Cristo. Y morir es ganancia. Es ganancia. Y entonces, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, estoy en la presencia del Señor. Una u otra cosa, disfrutemos de la vida. Disfrutemos de la vida en santidad, en bendición. Acercándonos al Señor. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Que en el Señor, en el refugio, hallamos esa fortaleza y esa salvación que el Señor trae para nuestras vidas. Salmo 143, 9. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Señor. En ti me refugio. El salmista, ¿creen ustedes que David, porque David fue uno de los que escribió varios salmos. ¿Creen que David estaba siendo perseguido? ¿Creen que querían matar a David? Rodeado, hermanos. David se la pasaba rodeados de ejércitos que querían quitarle la vida. Que querían matarlo. Pero David sabía que él no iba solo. Que el rey, el príncipe, el señor de los ejércitos, le acompañaba. Y que lo iba a librar de todos sus enemigos. Y por eso él sentía un refugio en el Señor. Por eso es que cuando David sentía que fallaba al Señor, lo primero que hacía era arrepentirse. Y quebrantar su corazón delante de Dios. Y pedirle que sea renovado su espíritu. Y que vuelva su presencia a él. Porque él sentía refugio en la presencia del Señor. No hay nada más triste de una persona que sale del refugio del Señor. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Pero cuando estamos dentro, cuando estamos bajo la cobertura y el respaldo y el refugio de nuestro Dios. Estamos tranquilos. Hay abundancia o haya necesidad. Estoy tranquilo. Haya salud o haya enfermedad. Yo estoy tranquilo. Esté en la familia en armonía. O esté la familia en ese momento en un caos y los hijos. Yo estoy tranquilo. Porque todo está bajo el control del Señor. Porque yo he orado y he rogado y he puesto todo delante de Dios. Como dijo el Señor Jesús. Vengan. Vengan a mí. Los trabajados y cargados. Los que están en angustia. Los que están afligidos. Los que están pasando momentos difíciles. Vengan a mí. Yo tengo la salida. Yo tengo la solución. Para que ustedes puedan hallar tranquilidad, paz en vuestros corazones. Sin el Señor es difícil salir de eso. Él es nuestra salida. Encontramos también otro salmo. 71.3 Donde dice Sé para mí una roca de refugio. Estos son diferentes salmos que te estoy leyendo. Fíjate que repite mucho la palabra refugio. Y muchos salmos más. Que no los escribí todos. Sé para mí una roca de refugio. Donde recurra yo continuamente. El salmista está diciendo. Yo quiero sentir ese refugio. Donde yo pueda ir continuamente. ¿Y en qué momento continuamente? En ese momento que me encuentro triste. En ese momento que estoy solo. Ese momento que estoy pasando pruebas. En ese momento donde están viniendo noticias o caos. Circunstancias difíciles. Que yo pueda acercarme a tu presencia. Y nosotros tenemos ese acceso. A nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando quiera. Cuando tú quieras. Cuando yo quiera. Podemos entrar a la presencia del Señor. Y hallar ese oportuno socorro. Ese oportuno refugio de parte del Señor. No, mañana iré. ¿Por qué esperas mañana? No, bueno. Cuando yo llegue o cuando esté. No, no, no. Si tú necesitas ese refugio. Si necesitas ese momento del Señor. Hazlo donde quiera que te encuentre. Porque al Señor no se le limita el tiempo ni el espacio. El Señor está con nosotros donde quiera que nos encontremos. Y si estás en el trabajo. Y estás ahí en ese momento. Pasando una tribulación. Estás afligido. Está pasando un momento difícil. Cierra tus ojos por un momento. Y dile, Señor, guárdame. Ayúdame. Fortaléceme. Dame fuerza. Porque no puedo con esto. Y allí vamos a hallar nosotros ese refugio del Señor. Como dice el salmista. Yo quiero entrar continuamente en ese refugio. Donde quiera que nos encontremos, hermanos. Allí está la presencia del Señor. Lo que debemos hacer es abrir nuestros labios. No esperar. ¿Esperar qué? No tengo que esperar a casa para poder hablar con el Señor. No tengo que esperar a venir a la iglesia para hablar con mi Dios. Porque el Señor está conmigo donde quiera que me encuentre. Yo puedo hablar con mi Dios en el trabajo. Puedo hablar con mi Dios estando en la compra, en el supermercado. Yo puedo donde quiera. Donde te encuentres. Quizás recibes una llamada. Una llamada que no te esperaba. Una mala noticia. Y te encuentras nadando en la Teresita. Ahí puedes orarle al Señor. Donde quiera que te encuentres. Puedes hablar con el Señor. Y es la bendición más grande y hermosa que podemos tener. Por eso es que nuestro refugio no debe estar puesto en el hombre. ¿Qué pasaría si en ese momento necesitamos esa ayuda de alguien y no está allí? ¿Quién nos va a ayudar y quién nos va a librar? Cuando nuestra confianza está puesta en el hombre. Cuando nuestra confianza está puesta en la economía. En lo económico, en lo material y no lo tenemos. ¿Qué va a pasar con nuestra vida cuando falte? Quizás ahora tienes un buen trabajo. Ganas muy bien y estás económicamente perfectamente. Gloria a Dios, qué bueno. Pero no pongas tu confianza en ello. Quizás estás en medio de unas personas que tú dices, estoy confiado en medio de estas personas. Yo vivo confiado cuando estoy rodeado con estas ciertas personas. Bueno, está bien. Pero no pongas tu confianza absoluta en ellos. Tu confianza absoluta tiene que estar puesta en Dios. Que es el que estará con nosotros donde quiera que nos encontremos. Porque algún día esa persona no va a estar a tu lado. Y quizás hay personas que dicen, yo cuando estoy con mis padres me siento bien, protegido, cuidado. Él suple mis necesidades, me ayuda. Ni siquiera tengo que preocuparme de qué tengo que comprar o qué hacer. Porque mis padres cubren mis necesidades. Y ya hablo a los jóvenes. Bueno, joven, déjame decirte que el tiempo va a pasar. Y ese padre que está a tu lado en este momento no va a estar toda la vida. Pero no te olvides que hay alguien que sí va a estar contigo toda la vida. Mientras estés aquí en la tierra. Y es el Señor. Ama a tus padres y obedece el escalar o que sí. Honralos, lo dice la palabra. Pero pon tu confianza en el Señor. Pon el primer lugar al Señor. Que Él es el lugar. Él es el que tiene que tener el primer lugar en nuestros corazones. Él es nuestro refugio en medio de tanto caos que hay en este mundo. Y cada vez el caos irá aumentando. Irá a peor, a peor. Pero nosotros vamos a vivir confiados. Porque no estamos solos. Porque el Señor está con nosotros. Ahora, hay un Salmo que yo creo que todos, para no exagerar, lo han o leído o se lo han aprendido de memoria. Salmo 91. El Salmo 91 dice, el versículo 1 y 2. Ah, ya, ya empezaron, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. ¿Qué es Onipotente? El Todopoderoso. El que todo lo puede. Versículo 2. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí es bonito. Pónganme el uno otra vez, por favor. Mire lo que dicen. El que habita, el que vive, el que está allí, al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Onipotente, va a estar cuidado por Dios. Esto es palabra que el Señor está trayendo a nuestros corazones. Si tu vida está bajo la sombra del Onipotente, ¿verdad? Está bajo el cuidado de Él. El Señor tendrá cuidado de todo en nuestra vida. No va a acontecer nada si no está bajo el permiso de Dios. Pero ahora os voy a decir una cosa. Estas promesas y este Salmo hermoso, que te animo a que lo leas completo, que estuvieron leyendo también algunos versículos en la lectura. Leanlo porque es un Salmo precioso. Es un Salmo que habla de la protección de Dios en medio de todo lo que pueda venir a nuestra vida. Siempre y cuando nosotros estemos bajo el abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Onipotente. Pero, ¿qué pasa cuando nos alejamos de ese abrigo? ¿Qué pasa cuando nos alejamos de esa sombra, de esa cobertura de Dios? ¿Sabes lo que pasa? Que eres vulnerable o somos vulnerables a que acontezcan cosas y que pasen cosas. Y que el enemigo pueda entrar y zarandear y hacer daño. A no ser renovadas las fuerzas. Y a pasar momentos complicados. Porque nos hemos alejado de esa cobertura de Dios. ¿Tenemos bendiciones bajo la cobertura del Señor? Claro que si te acabo de leer muchísimos versículos donde habla el Señor y trae promesa para todos aquellos que viven bajo la cobertura de Dios. ¿Pero qué pasa cuando te alejas? ¿Qué pasa cuando sales? Bueno, mientras estaba estudiando esto, me venían algunas historias de algunos personajes que salieron al ámbito natural. Porque muchas veces el reflejo de lo natural es reflejo de lo espiritual. Y dice que en el ámbito natural acontecieron cosas cuando salieron de la cobertura de sus familiares. Mientras estuvieron con su familia, estuvieron seguros y estuvieron tranquilos. Pero en el momento que salieron, acontecieron cosas. Y quiero traer dos personajes en esta hora. Uno se encuentra en Génesis capítulo 34. No lo vamos a leer todo. Te voy a narrar un poquito la historia. Génesis 34 habla de una joven. Una joven que sintió curiosidad. Ella siempre estuvo siempre con su familia. Y esta joven se llama Dina. Es la hija de uno de los patriarcas. Y dice que en ese momento sintió una curiosidad por ir a visitar una ciudad. Un lugar. Un lugar donde dice la palabra exactamente, dice, a ver las hijas del país. Vamos a ver qué pasa en ese lugar. Vamos a ver qué acontece, qué hacen las chicas en ese lugar. Y se fue y se alejó de la cobertura de su familia. Donde estaban todos protegidos, cuidados y guardados. Salió sin decir nada por curiosidad. A ver qué es lo que pasaba en ese país. ¿Cuántos curiosos hay aquí? Ay, tengo curiosidad. Vamos a entrar en ese lugar. Ese lugar nocturno. A ver qué hay allí. Ay, qué curiosidad. ¿Será que probamos un poquito de esto? La gente dice que un poquito no hace daño. Una vez al año no hace daño. Ay, una curiosidad. ¿Tú crees que esto será bueno ponérmelo y hacer? ¿Verdad que a veces hay curiosidades? Curiosidades que muchas veces llevan al pecado. Curiosidades que te hacen salir de la cobertura de aquel que te ampara y te guarda por desobediencia. Como pasó en esta joven. Esa curiosidad, ¿sabe qué trajo? Un caos total. Dice que cuando entró, el hijo del rey, o sea, el príncipe de la ciudad, puso su mirada en ella. Y la vio atractiva. ¿Y sabes qué hizo? La violó. ¿Y por qué le pasó eso a esa mujer? Por haber salido de la cobertura de su familia. Por haberse dejado llevar por la curiosidad. Por querer probar algo fuera. Nosotros no tenemos que probar nada en este mundo. Lo que tenemos es que probar la palabra. Buscar y deleitarnos en la presencia del Señor. No tenemos que buscar nada afuera porque afuera no se nos ha perdido nada. Esta mujer salió y fíjense lo que aconteció. Pero, ¿sabes? Esto no queda aquí. Léanlo. Yo te animo a que leas la historia. Porque dice que ella vuelve otra vez con su familia y dice lo que aconteció. ¿Y sabes qué pasó? Los hermanos planearon una batalla. Y fueron y mataron a todos los hombres de esa ciudad. Fíjense la sangre que rodó y todo porque una jovencita sintió curiosidad. Ahora, tengan cuidado con las curiosidades. Tengan cuidado con aquellas cositas que quieren probar. Porque muchos están viviendo en un puente y muchos han roto familia por curiosidades. Y están ahora mendigando en las calles, queriendo salir del alcohol, de las drogas. Y no pueden porque un día sintieron curiosidad. A ver a qué sabe. A ver cómo es eso. Siente curiosidad por sentir la presencia de Dios. Eso sí debemos sentir curiosidad. Por eso es que el apóstol Pablo dice no se embriagueis en vino. ¿Para qué embriagarse con vino en el cual hay disolución? Tendrás dolor de cabeza. Te vas a sentir mal. Tu cuerpo se va a sentir fatal. No lo hagas. Dice antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de nosotros probar. Esa llenura del Señor constantemente que nos lleva por el buen camino. Pero eso no queda aquí. Hay otra historia. Dicen, sí, es que las mujeres son muy curiosas. Bueno, va para ti, chico. Agárrate. Vemos un joven. Un joven que llegó a una edad y también dijo, bueno, me creo maduro. Hay jóvenes que se creen maduros, ¿verdad? Que creen que lo saben todos. Papá, tú no te enteras. Por favor, papá. Tú no te enteras. Yo pensé que eso nunca me iba a pasar, pero me está pasando. No sé si me hago mayor. Yo dije, bueno, eso a mí nunca me va a pasar. Pero ya mi hijo me está diciendo eso. Papá, tú no te enteras. Bueno, Señor, ten misericordia. Y resulta que llega un joven y va de enterado. Y le dice, papá. ¿Sabes algo? Dame la parte que me corresponde. Qué ofensivo es este hijo. ¿Sabes qué le está diciendo el hijo con esa palabra? Ya tú has muerto para mí. Porque un hijo hereda algo cuando qué? Cuando sus padres mueren. ¿Sabes qué es pedir su herencia estando el padre en vida? Has muerto para mí. Dame lo que me corresponde. Vemos un padre con un amor tan grande que no le dice, ¿cómo? Te voy a dar otra cosa. No, no le dijo, toma tu parte. Tú quieres la parte que te corresponde, tómala. Este joven se ve con dinero, con juventud, con fortaleza, como dice la Escritura, al joven fuerte. Lo ve con ganas de emprender, de salir, de conocer, de experimentar, de probar. Y sale al mundo y se va de la casa de su padre. ¿Cuántos jóvenes quizás se ven identificados con esto? Ya es hora, papá. Ya es hora, mamá. Déjame que yo coja alas. Déjame que yo pueda descubrir el mundo. Bueno, este se fue. El padre lo dejó que se fuera. Mira, dice que llegó un momento donde se gastó todo lo que tenía que el padre le había dado. Se lo gastó todo. Y en la ciudad donde él se encontraba, en el país donde él se encontraba, dice que vino después de repente una crisis tremenda. Y él no tenía dinero y comenzó a pedir trabajo a la gente de la ciudad. Y se ve que se acerca un hombre que tenía una cría de cerdos. Cosa curiosa, que los que criaban cerdos eran gentiles. No eran judíos porque es un animal inmundo para los judíos. Dice que se acerca y le pide trabajo y le dice que alimentara y cuidara a los cerdos. Y él estaba allí alimentándolo y cuidándolo y sentía tanta, tanta hambre porque estaba tan en la miseria. Estaba en la miseria que estaba allí como un animal más. Además, dice que anhelaba comer el algarrobo de los animales. Fíjense lo bajo que cayó este joven. ¿Y todo por qué? Por querer disfrutar. Por querer disfrutar de la vida. ¿Acaso no disfrutamos nosotros bajo la cobertura de Dios? Es mi pregunta. ¿Acaso no disfrutamos siendo siervos de Dios? A veces dice, escucho, ay no, es que ser cristiano es aburrido. Yo no sé qué cristiano conoces es aburrido. Tú, preséntamelo. Porque yo, hay gente que dice, ¿tú no has visto a Anderson en un campamento? Increíble, hubo un niño más. Yo aburrido. No sé quién es aburrido, pero yo no me aburro, hermano. Yo me divierto. Yo disfruto y me deleito en la presencia del Señor. Al contrario, antes vivía amargado. Antes vivía todo el tiempo con enfado. Pero el Señor ha cambiado mi lamento en gozo, en alegría. Y ahora disfruto en su presencia. Dice que este joven cuando ve todo lo que está aconteciendo, de repente le pasa algo por la cabeza y se da cuenta y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago entre animales? Y deseando comer lo que comen los animales. Y los jornaleros que están en la casa de mi padre, viven mejor que yo en estas condiciones. Y entra en sí y dice, pediré a perdón. Fíjense el arrepentimiento de este joven que dice, pediré perdón a Dios que a mi padre. Porque no es simplemente decir, Señor, perdóname por lo que he hecho, he faltado a mis padres, le he gritado, he hecho lo malo. No, 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 mi hijo, no queda ahí nada más. Está muy bien que pidas perdón a Dios, pero acércate a tus padres y también pídele perdón. Acércate a esa persona que ofendiste y también pídele perdón, aparte de pedirle perdón al Señor. Porque a veces llegamos a donde el Señor y decimos, bueno, Señor, tú lo sabes todo. No, no, el Señor lo sabe todo, pero ¿todo qué? Dilo. El Señor dice que lo diga, dice, confiesa. Habla tu pecado, que Él es fiel y justo para perdonarlo. Pero háblalo, porque a veces sentimos tan avergonzados de la falta y no queremos ni repetirlo lo que hemos hecho. Pero el Señor dice, si tú lo dices es porque te has humillado. Y ahí es donde nosotros confesamos a Dios nuestro pecado y también pedimos perdón al que hemos ofendido, como lo hizo el hijo pródigo. Volvió a casa. ¿Se imaginan ustedes las condiciones en las que se encontraba el hijo pródigo? Él no se encontraba en un hotel. ¿Dónde estaba el hijo pródigo cuando entró en sí? Con cerdos. Y los cerdos no huelen muy bien. Y él estaba allí. Dice que volvió a su padre. El padre cuando lo ve, lo está esperando para decirle, te lo dije. ¿Sigue? Yo te lo dije. No. Dice que cuando ve a su hijo, sale corriendo, lo abraza y le da un beso. Su padre no le importó la condición, si estaba sucio, si olía mal, si había gastado todo. No. El padre no le importó lo que dejó atrás, le importó el presente. Porque él dice, he aquí mi hijo que había muerto, ahora vive. Es que todo aquel que sale de la cobertura de Dios y sale de la presencia de Dios es vulnerable a que le pasen muchas cosas. Pero en la presencia de Dios tenemos vida y vida en abundancia. Y todos los que hoy están aquí que han aceptado al Señor como su Salvador, el Señor ha dado vida a nuestra vida. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y éramos esclavos a la mentira y al pecado. Y el Señor ha roto las cadenas y nos ha hecho libres. Y cuando él ve todo este acontecimiento, abraza a su hijo y lo besa y le dice a sus criados, busquen vestidura, un anillo y den un banquete, una celebración porque aquí mi hijo ha vuelto a casa. Ha vuelto a casa. Y si quieren, todos los que están aquí, jóvenes sobre todo, escúchame bien y hablo a la juventud porque sé que la gente mayor ya ha tenido una experiencia. Pero el joven muchas veces se ve atraído a ciertas cosas. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aléjate de las pasiones juveniles, ten cuidado con esas pasiones. Mira joven, te voy a decir algo. Pregúntale a cualquier creyente que haya vivido un tiempo separado de Dios y le ha ido mejor estando separado que cerca de Dios. Pregúntaselo. Dile una pregunta. ¿Te ha ido muy bien cuando te alejaste del Señor? ¿Disfrutaste y viviste la vida bien? Y ha vuelto el Señor. Pregúntaselo. ¿Sabes por qué ha vuelto? Ya su vida, el hecho de volver, te está hablando porque ha vuelto. Porque se ha dado cuenta que ha perdido ese tiempo cuando se separó del Señor. Se ha dado cuenta que su vida ha sido un total caos separado del Señor. Pero cuando estamos en el Señor, hay un gozo, hay una paz. Hay algo tan hermoso que es imposible de explicar si tú no lo has experimentado. Por eso es que no debemos buscar nada afuera. Pero el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre va a venir el tentador. ¿Y con qué te va a tentar el enemigo? Con las cosas del mundo. Las cosas de afuera. Y te va a presentar muchas cosas para que salgas de la cobertura de Dios. Pero mantente firme. Confía en el Señor. Créele al Señor. También hay algo curioso y te lo digo por curiosidad. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento, en el Libro de Números, hay una parte donde el Señor le está diciendo y está dando órdenes con respecto a la tierra prometida? Y le dice, una de las cosas que ustedes van a hacer es que van a agarrar seis ciudades. Seis lugares donde en ese lugar le van a llamar lugar de refugio. ¿Y qué va a significar eso? ¿Por qué vamos a llamar esos lugares, esas ciudades, lugar de refugio? El Señor lo explica. Y le dice, ese lugar de refugio va a ser para aquellas personas que han cometido sin querer ha muerto alguien. Que lo ha empujado o por ciertas cosas esa persona ha muerto. Esto no ha sido intencional, no lo ha matado. Bueno, como no ha sido intencional, esa persona necesita un refugio. ¿Por qué? Porque vendrá el vengador. Porque dice que cuando es adrede, cuando lo ha hecho adrede, ha matado a esa persona adrede, el juicio es que muera a través de que venga el vengador de esa familia. Pero dice, cuando no es así, el vengador lo va a estar buscando. Pero para que esa persona se conserve con vida, tiene que ir automáticamente, salir corriendo y meterse en esa ciudad. Y esa ciudad se llama ciudad de refugio. Y él no podrá entrar, ni podrá tocar a este hombre. Hasta que se le haga justicia o muera el sumo sacerdote que está en ese momento ungido en ese lugar. Fíjense la cosa curiosa que puso el Señor. Pero esto no es por casualidad. Porque el Señor está demostrando que al inocente, al que no es culpable, el Señor guarda y cuida su vida. Que aunque los otros estén pensando otras cosas, el Señor va a cuidar hasta que salga a la luz lo que ha acontecido sobre esta persona y sobre esta vida. Pero después dice algo. Dice, si esta persona está en esta ciudad y llega a salir de esa ciudad para afuera, no nos hacemos responsable de lo que pueda acontecer en su vida si viene el vengador y lo ve fuera de la ciudad porque puede matarlo. ¿Te das cuenta que hay una especie de enseñanza que nos está dando aquí el Señor con esto? Mientras nosotros estemos nuestras vidas en la presencia del Señor, habrá ese refugio. Estaremos seguros. No salgamos de ese refugio. No tenemos que tener curiosidad por nada ni por nadie. No tenemos que desobedecer al Señor para probar cosas diferentes. No nos veamos atraídos por esas cosas. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Él nos está tentando en todo momento. ¿Para qué? Para sacarnos, para aislarnos de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y aquí es donde podemos decir entonces, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu vida estará bajo el cuidado de aquel, nuestro Dios Todopoderoso. Si hay alguien que está en este momento aquí y vive angustiado, vive preocupado, vive afanado, pon tu confianza en el Señor. Eso es síntoma de falta de fe. Todo eso es síntoma de falta de fe. Si tú sabes que el Señor está contigo, pon todas las cosas delante del Señor. Ponla delante de Él, confía en Él y no sientas temor ninguno para que tú veas cómo vas a cambiar. Y deja de pensar ya tanto en eso. A veces le damos tanta importancia a los problemas más que a nuestro Dios Todopoderoso. Pon tu mirada arriba y date cuenta a quién creó los cielos y la tierra. ¿Te acuerdas la predicación del jueves? Ahora la pregunta es, ¿ese Dios Todopoderoso que creó todas las cosas no tiene cuidado de nosotros? Claro que la tiene. Lo que pasa es que nosotros queremos poner más grande la circunstancia de lo que es. No pongas tu mirada tanto en lo que está aconteciendo. Pon la mirada en las promesas de Dios y ve la victoria que Dios tiene preparado para tu vida. Cuanto mayor es la prueba, mayor es tu victoria. Amén. Confía, confía en el Señor en todo momento. Voy a pedirle a los de la alabanza si pueden ir subiendo. El texto dice, diré yo al Señor, esperanza mía. Tú eres mi esperanza. ¿En quién voy a depositar yo mi esperanza, Señor? ¿En los políticos, en el presidente vas a poner tu esperanza? ¿En las ayudas? ¿Tu esperanza te ha puesto en las ayudas? No, voy a esperar que el niño crezca y ya él me cuidará. Esa es tu esperanza. Ese niño va a crecer y se va a enamorar y te va a dejar. Ay, qué cruel. No, no es cruel. Lo dice la palabra. ¿Sí o no? Buscará a su pareja y será una sola carne y formará a su familia. No sientas miedo. Es que ya la edad que tengo. ¿Y qué pasa? Que Dios cuida y guarda al joven. Dios cuida y guarda al joven y al anciano. También. Pon tu esperanza en el Señor. Es que cuando me llamen de este trabajo, pon tu esperanza en el Señor. Es que será que me van a llegar los papeles. Pon tu esperanza en el Señor. Quizás hay gente del mundo que están esperando años por unos papeles. Y he escuchado testimonio que en meses le han llegado. Y la gente dice, ¿y cómo? ¿Cómo es posible que a ti te ha llegado? Si acabas de llegar. Y yo llevo años luchando con esto. Es que ese es el problema. Que tú estás luchando con tus fuerzas. Yo pongo toda mi circunstancia delante del Señor. Y en Él está mi esperanza. Él es mi castillo. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas. ¿Has visto alguna vez un águila cuando cuida sus polluelos? Con sus plumas. Esas alas inmensas que tiene y cómo los cubre en medio de una lluvia o de lo que esté aconteciendo. El Señor está usando eso y dice, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aunque esté destruyendo y esté haciendo todo lo que esté haciendo, no sientas temor. No vivas con miedo. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los en pío. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. No va a venir mal a tu vida. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará. ¿Dónde te llevará el Señor? En sus manos. Para que tu pie no tropiece en piedra. ¿No es hermoso estas palabras, hermanos? Ese es nuestro Dios Todopoderoso, que va a tener cuidado de nuestras vidas. Sobre el león y el aspid pisarás y hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré. Y le glorificaré. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu sustento, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno. Tú eres bondadoso, misericordioso, fiel y justo. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. 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 Amén.